bienvenidos a creación de rosaicela hoy te voy a mostrar la manera de sacarle el máximo provecho algunos de los materiales de ellos serían rentería como ya te mostré en otros vídeos pues es material precioso invaluable para mí la verdad me han preguntado mucho por el paquete que rifle que regalé yo no cuento con ese material chicas pueden buscar a ellos en rentería consulten su página su facebook personal entonces rentería perdón encuentran en detalles jocelyn es su página de venta ella tiene ahí todo muy claro la información en el álbum de información ahí van a ver ustedes el procedimiento de venta que ella maneja para que tengan oportunidad de alcanzar sus productos sus ventas son en vivo así que pues es como decimos una rebatinga vuelan los productos así que bueno vamos ahora sí que yo como siempre les digo con el material de ellos sería en rentería hasta el pedacito que menos crees se puede aprovechar aquí vamos a hacer un modelo pues una combinación a lo mejor algo inusual pero así en el pedazo que llegó mira son es un pedazo de tul y este mide aproximadamente 7 centímetros y medio y está así cortado de manera desigual pero en lo más largo mide aproximadamente 45 centímetros en el lado parejo y estos pedacitos así venían cortados como de 5 también igual prácticamente la misma manera la misma medida por 45 y es un pedazo más chiquito este de 25 centímetros aproximadamente este lo vamos a utilizar para forrar esta diadema esta diadema yo no la manejo no sé por qué la tenía y yo creo que la compré ya hace rato pero es muy ancha 3 centímetros y medio aproximadamente como yo siempre les digo el ancho de tu diadema es el ancho de listón que vamos a utilizar para forrar yo la forré con esta que es de 2 centímetros y por eso queda así como pliegues se batalla porque pues no es el ancho de la diadema hubiera ocupado para eso un listón de 3 centímetros o a lo mejor 4 centímetros pero todo eso se va a cubrir porque vamos a forrar con esta bonita tela bordada y vamos a hacer un detalle bien bonito con esto que tengo aquí es este estúl que te mencioné ahorita lo único que hice con ese tú mira es este pedazo lo único que hice lo estiré lo estiré de esta manera y se forma como un cordón mira se forma como un cordón citó y así tengo aquí yo ya tres listos que ya los hice así este está más como más arrugadito lo voy a quitar y voy a utilizar estos tres vamos a hacer una trenza vamos a hacer y vamos a decorar con esto y vamos a utilizarla para decorar esta diadema aquí tengo un trocito por si hay que terminar aquí ahorita que coloquemos la trenza vamos a decorar con esta tela bordada creo que jocelyn la maneja como telas victoria y va a ser simplemente así primeramente voy a pegar en la parte de atrás poquito silicón nada más y la voy a fijar y voy a envolver y vamos a ir simplemente envolviendo así que te digo ni los ni se van a notar los pliegues que quedaron aquí mal ni se van a ver ya con esta tela tan linda y así vamos envolviendo y poniendo en la parte que tengas y bordado grueso es donde voy a poner una gotita de silicón para que no se vea y así ayudó a que mi diadema se fije muy bien son telas es como tú el bordado más que nada son estas telas que quedan así bien bien bonitas aquí terminamos en la parte de atrás hoy perdón y vamos a pegarla ahí donde terminamos vamos a iniciar con el otro pedazo y terminamos aquí ay pero está bien bonito el encaje lo voy a poner aquí en la parte de arriba y ahora sí paso y vamos envolviendo paso y vamos envolviendo hasta cubrir toda la diadema digo que es una combinación algo inusual pero es que tenía me llegó esa tira de cristal en ese color turquesa y ese tulip pues me surgió la idea la loca idea espero que de bien a mí así se ve bien linda así muy voy a hacer una para mí simplemente con la tela bordada me gustó bueno ahora vamos a juntar y a ver cómo no sé yo yo tengo la idea no no lo he hecho pero yo me imagino digo yo iba a quedar bien también así de repente me llegan las ideas y este lado este desigual entonces aquí yo creo que vamos a coser o algo así y vamos a fijar si vamos a coser y esto lo podemos cubrir ahorita con el silicón perdón el listón aquí vamos a coser para unir los tres y vamos a poner esta tira la tira no le dije cuánto media la tira verdad digo se me pasan son 30 38 casi medio metro chicas 48 50 centímetros de la tira está de cristal que vamos a tratar de poner aquí lo voy a hacer envolviéndolo con el hilo este vamos a sostenerlo vamos a darle vueltecita y lo voy a coser para que quede fijo ahí se me trozo mi hilo bueno vamos a poner la otra quiero que vayan las dos puntitas bueno como éste no va cosido nada más lo envolví a ver si puedo con el hilo vamos a cortarlo a ver esperemos que resulte la idea esto va a quedar oculto claro no ahorita que lo terminemos ahí está mira ya agarre la la piedrita azul y ahí está esto lo vamos a cortar vamos a cortarlo ahorita o al rato vamos a ver y aquí vamos a hacer una simple trencita es la idea que yo tengo no soy mi experta en bordados ni nada de eso pero voy a hacer una trenza una trenza sencilla de tres gajos y vamos a tratar de que la piedra quede sobre uno de los gajos y vamos haciendo la trenza la piedra está sobre ese gajo ahora lo cruzamos para acá la piedra va con este no lo sostengo ahí para que no se me enrede mira ahí queda ahora hacia acá y así vamos a ir haciendo la trencita mira se ve linda la piedra y el tul brillante pues ni se diga pues aquí están chicas un uso más de este hermoso material espero les haya agradado la idea para que se hagan una linda diadema ahí está ahí está para que se quede con la vista hacia arriba la verdad que se acomoda bastante bien mira si me están dando acá abajo es el tul pero lo jalamos y no hay problema entonces es simplemente una trencita de tres gajos mira aquí aquí nada más hay que ir acomodando el cristalito para que se vea es el chiste pues esta es la idea que yo tengo chicas ya ustedes pueden mejorarla o agregarle lo que ustedes quieran o quitarle este es simplemente una idea para utilizar todos nuestros de tazos de tazos voy aquí utilizando el material que me regaló jocelyn utilizando mis regalitos claro y de repente me llegan las ideas y pues se las comparto con mucho gusto aquí está vamos a medir yo espero me alcance según yo medí más o menos lo que me alcanzaría para la diadema y aquí ya terminamos con la tira de cristal y el tul pues aquí prácticamente se termina y aquí vamos a cortar el sobrante de tul y con el hilo vamos a amarrarlo y recuerda al inicio lo amarré con aguja pero aquí pues simplemente podemos darle vuelta porque ahorita lo voy a pegar y lo voy a cubrir con el pedacito de listón pues aquí está mira a lo mejor también en tul no sé también me llegó tul doradito también no hubiera resaltado bonito el tul que esa verdad bueno yo lo quise hacer con la tira hasta que venía de tul así venía el retazo y quise aprovecharlo y me quedó esta combinación medio rara pero se ve bien ahora vamos a colocar la trenza presiono para que nos quede así como aplastadito mira queda bonito porque se alcanza a ver todo el bordado de la diadema del forro se alcanza a ver perfectamente se alcanza a ver perfectamente pues mira la jale demasiado me quedo más largo este lado pero se alcanza a ver el cristal hacia todos lados se alcanza a apreciar perfectamente aquí ya lo único que haría yo es forrar las puntas para que no se vea en la terminación con este pedacito de listón que forré la base de la diadema vamos a envolver y claro vamos a poner silicona aquí para que no se nos vaya a desbaratar la trenza o se vaya a salir el cristal y damos una vuelta pongo silicona en la parte de atrás también y aquí nos selle la punta del listón y envuelvo bien las puntas y termino la parte de atrás ahora sí sello y aquí está lo mismo hacemos con el otro extremo este me quedo más más arriba porque yo pensé que no me va a alcanzar la trenza y lo dejé muy hacia arriba todo lleno de atún pero aún así le queda mucho brillo al tule tanto estirada y manejada en la trenza nos perdí un poco de brillo pero ponemos silicón aquí en la terminación para que quede bien seguro le damos otra vuelta y con el resto y con el resto que me quedó bien poquito bueno lo voy a sellar y ya hay un arreglo pues ahí está chicos la idea es esa y ahí está se alcanza a ver los cristales el bordado y pues aquí está este modelo terminado espero les haya gustado la idea y se atrevan a realizarse una linda diadema muchas gracias nos vemos en el próximo vídeo gracias jocelyn por estos regalitos que echan a volar mi imaginación hasta luego gracias 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 gracias